Amigos, ya estamos en un nuevo programa de salud integral y hoy tenemos para ustedes pues realmente un tema apasionante. Hay un tema que, bueno, tiene 16 años que estoy usando esta terapia y cada vez me sorprendo más y cada vez puedo ir entendiendo más cómo funciona. De hecho, con el favor de Dios, estaré en un congreso internacional de medicina integrativa el próximo mes y vamos a platicar de ese tema ahí y es un tema que yo equipo que cuando tomé lo que es el diplomado de ozonoterapia hace 18 años inició ahí esa aventura, entre comillas, ese nuevo concepto de iluminar la sangre y esa iluminación hemos salvado muchísimas vidas, bendito Dios con esa iluminación y hemos podido percatarnos de la importancia que tiene este tipo de terapia que no es nueva, que ya tiene mucho tiempo y que ya casi se puede decir que va a cumplir en pocos años en cuatro años, va a cumplir 100 años de que se trató a la primera paciente humana antes se habían experimentado con animalitos, pero en 1928 se cumple el primer centenario de que un paciente, en este caso una señora, fue el primer paciente que ya estaba a punto de fallecer por una septicemia y bueno, le pusieron esta terapia y había sido bastante experimentada entonces tenía la seguridad que si iba a funcionar, aparte pues ella estaba desahuciada hay que recordar que en esa época no existían los antibióticos entonces cuando se da este primer acercamiento de ellos a la fototerapia se puede llamar pues podemos decir que inicia una era interesante en la medicina bueno, a la plática le he titulado la cura que el tiempo olvidó porque fue una terapia muy utilizada, miles de pacientes fueron curados con ella pero cuando vienen los antibióticos pues se puede decir que caen en el olvido antes y después de esto vamos a platicar como se inicia y demás hay que entender como es la luz, hay que entender que la luz pues inicia vamos a iniciar con esto que es el primer versículo del génesis de la Biblia en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas la llamó noche y es que hay que entender amigos que nosotros caminamos con la luz trabajamos con la luz jugamos con la luz convivimos con la luz nos calentamos con la luz es primordial es lo básico para esto sin luz no hay vida sin luz pues simplemente las plantas no existirían no habría fotosíntesis no habría el verdor que tenemos en los campos ni crecería ningún vegetal y si no hay vegetales pues no crecería ningún ser vivo tampoco porque los animales se alimentan básicamente de vegetales la luz puede reafirmar la piel flácida estimular el crecimiento del cabello reducir los dolores de las articulaciones mejorar nuestro humor y también empeorarlo cuando no hay luz ayuda muchísimo en la psoriasis de forma exterior también en el vitíligo en los eczemas y en los bebés que tienen problemas con las bilirubinas que nacen con un tinte amarillento o de exceso de bilirubinas por un problema que es por cuestión de incompatibilidad de la sangre con esa luz los bebés pueden librarse de ese exceso de bilirubinas y es un factor determinante muy determinante básico de la salud de los huesos en todas las edades los antiguos griegos y también los egipcios tenían templos de sanación donde se dividía la luz del sol en los colores del espectro o sea y cada color ponían al paciente en una zona de esos templos en donde estaba ya difractada la luz y le utilizaban cada color para un problema de salud específico pero eso no solamente fue en Grecia y en Egipto sino también en China y en la India ya ahorita estamos hablando de hace del siglo siglo XIX hace a mediados del siglo XIX en Austria Arnold Rickley fundó una clínica allá en Austria en las montañas donde se ofrecía la helioterapia y logró mejorar muchísimo y curar a gente con problemas respiratorios muy serios vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más de este interesante tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!